Y ahí vamos de nuevo, la Mareña y la banda Imperio Compa Soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Guadalajara es mi cuna, en San Papá yo he vivido Soy creado en el contrabando, mi familia es de pesados Muy aventados han sido, en la sangre lo llevamos Mi tío nació en la sierra, de Tamazula pa' arriba Mis primos en Culiacán, también radican allá Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango Las pruebas les hemos dado, en México hoy es blanquero Y échale compa Pichón, y que se oiga la Mareña mi amigo ¡Ay bandero! Imperio Mostales estoy contando, de verdes que me llegaron En Chicago los mandaron, y a Euda ya me saldaron Ya le estoy yo preparando, otro viaje me encargaron Pero este va pa' otro lado, está bien garantizado La banda ya está tocando, la fiesta ya va empezando Ya te despido cantando, con la R15 calando ¡Vámonos, oiga! ¡Hora Copa Fernando! Y también en Nayarita, si hay desparientes ¡Vámonos, oiga! ¡Vámonos! Gracias.